Japón planea sacar una cita de aplicaciones para que te vayas a cochar con un japonés. Ok, eso suena muy mal, pero es literalmente lo que quieren. Un político japonés se pone a alzar en medio de un tren, todo borracho. Bueno, ver que hasta los políticos en Japón también son una caca. Y la famosa vista del monte Fuji de Lawson, que trataron de bloquearla, bueno, pues ya la están vandalizando de nuevo. ¡Qué bien! Mucho más y el día de hoy, chiquillos. Vamos a ver las noticias de hoy de Japón, porque hablo como si tuviera un problema. No sé, averiguémoslo. Ok, fuera de broma, muchas gracias por estar aquí un día más. Vamos en esta sección en la que quiero discutir, pues, diferentes noticias, sobre todo de Japón y el mundo asiático y lo que sea que se me atraviese. Me he topado con muchas noticias en este tiempo en el que creo que solo hacer un video de una noticia solamente estamos perdiendo mucho potencial. Pues es que hay demasiadas noticias que estamos, o sea, podemos ya discutir, que están saliendo literalmente todos los días. Ahora, con esto no quiero realmente probar ni sabes nada. Simplemente, pues, es compartirles a ustedes, los que hablan español, mediante en español, que, pues, vean poquito sobre cómo son las cosas aquí también. Y podamos, pues, discutir y también, pues, cagarnos sobre las cosas estúpidas que pasan aquí también. Hablando de cosas estúpidas, pues, comencemos con el político que se puso, sabes, en medio de la nada en un tren. El político de la prefectura de asamblea de Nagasaki, Akatoshi Kitamura. De 49 años, él es uno, es un miembro del Partido Democrático Liberal aquí en Japón. Llegó a las noticias hace unas semanas por un acto en el cual fue tomado por video de él estando borracho, pues, haciendo literalmente estupideces en el tren. Pues, después de eso, fue públicamente a disculparse. El político dice que tuvo, tal vez, tres o cuatro bebidas de su cerveza favorita y no recuerda cómo es que llegó ahí. Más normal cuando eres un político, ¿qué importa tu imagen, no? También ha admitido que en varias ocasiones ha manejado bajo la influencia de haber tomado un poquito. Y, pues, él decía que él creía que estaba ok si solo tomaba un poquito, ya que nunca recibió, pues, este, ninguna multa por estar manejando bajo la influencia. Que, ah, normal, normal. O sea, todos sabemos que no hay problema que manejes borracho, ¿no? O sea, no causas accidentes. No, todo normal, ¿no? Por cierto, si no me están leyendo bien, sí, es sarcasmo. Añadiendo que dice que ya quiere parar de tomar y está, pues, consultando con las personas adecuadas para ver cuál es la siguiente acción para repararse estos hechos. Para ser honesto, a ver, creo que en todo el mundo sabemos que los políticos son una mierda. Y esto es, hasta en Japón es evidente. Y no es solamente un político, son muchísimos políticos que han salido a la luz. Y creo que es un tema que podemos hasta sacarlo, que hay muchísimos políticos. Y es que en todo el mundo, o sea, realmente esto no lo estoy tratando de sacar para tirarle, ¿sabes? A un partido de un país, ni de mi país. Es simplemente para dar a luz que los políticos deberían hacer un mucho mejor trabajo. Porque son una imagen pública, o sea, literalmente no pueden ponerse a hacer estas estupideces. Y, a ver, no digo que no puedan tal vez tomar cerveza, emborracharse un poquito, pero tienen que ser conscientes de lo que están haciendo. Tienen un poder, una responsabilidad en sus manos. Y hacer estas estupideces a los 49 años en esta posición me parece simplemente y plenamente estúpido. Para si eres un estudiante de universidad, ok, esto no es que se entienda. Pero sí se entiende en el sentido de que es un chico que estás en esa etapa, que haces estupideces. Y, bueno, pero este es un señor de casi 50 años que, a ver, está haciendo esto todavía a su edad. Y que pongas cosas tan estúpidas como, ah, sí, me tomé cuatro cervezas y por eso se me olvidó. Hombre, ¿de qué hablas? A ver, tú también has estado borracho, has hecho estupideces. No, es que ese no es el tema, o sea, el tema es que es una figura pública. A ver, ¿de qué hablas? O sea, no, los políticos en Japón son mucho mejores de lo que son en mi país, ¿entiendes? ¿Sabes lo que hacen mis políticos? Mis políticos se están robando y eso sin vergüenza. Mis políticos son literalmente unos memes. Mis políticos hacen canciones estúpidas. En fin, esto es parte de serios problemas en los cuales un político con esta posición no deberá de estar haciendo en público y deberá de cuidar más sus actos, punto. En cualquier parte del mundo. En otras noticias, algo que te va a gustar a ti escuchar. No sé, a ver, ¿de qué me quieres hablar? ¿Sabías que Tokio va a sacar su propia cita de aplicaciones para, pues, combatir el problema de que hay muchos japoneses sin pareja y la poca natalidad aquí en Japón? Pues sí, como no tenemos un millón de aplicaciones de citas ya, ¿verdad? Tokio está planeando de sacar su propia cita de aplicación tratando, pues, de incitar a la gente de que conozcan a más personas. Y con esto, ojalá también poder hacer que se casen y que tengan más hijos, dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. También te va a tener, pues, ciertos tipos de verificaciones para que los que se metan a esta cita, pues, puedan, pues, ver qué tipo de información tiene esta persona. Desde, pues, su trabajo, desde su educación y cuánto gana. Para ser honestos, ok, la verdad es que para mí suena algo estúpido. Porque ya tenemos un montón de citas, este, de aplicaciones de citas. Y realmente tenemos desde las que solamente son para hookups, desde Tinder, Bumble, todas estas que conocemos. Hasta ya más en las cuales la gente, bueno, los chicos, ¿verdad? Tenemos que pagar como Omiay, Pears y estas aplicaciones en las cuales son un poquito ya más serias e incitan más a que, pues, sabes, si ya estás tú pagando, que, pues, le saques más provecho a eso. Y no solamente que estés farandeando, ahí como en Tinder. Creo que no es tampoco la peor idea, o sea, literalmente estás ofreciendo de que la gente, pues, que vayan y tengan más, sabes, cochi cochi, que tengan más delicioso. Creo que es algo que necesitan los japoneses, ¿no crees? O sea, tienes que empezar desde la raíz. No, no, no tiene nada de malo. Lo único es que yo, en mi opinión, siento que este tipo de aplicaciones no... Seamos honestos, el problema viene más, creo que de que no deje la gente, no quiera... Ok, tal vez sí hay mucha gente que no quiera casarse hoy en día. Pero también creo que viene con el problema de que es mucho más difícil hoy en día mantener, pues, a una familia, a un hijo. Los salarios están bastante bajos. O sea, si yo me plantearía, ahora con mi trabajo, en tener una familia, es que no la liberos. Vamos a que veamos en un cubito, literalmente, los tres, ¿no? Es más difícil hoy en día en el cual, sabes, alguien solamente como yo podría mantener una familia. Entonces, esto incita a que sea más difícil realmente para mucha gente que pueda centrarse en tener una familia. Obviamente, pues, los cambios en nuestra sociedad también han atraído que, pues, las chicas busquen más, pues, crecer en su carrera. Y, sabes, todo está bien, pero al final del día creo que deberá de haber soluciones más serias que simplemente sacar otra aplicación de citas. Que, por cierto, solo es en la ciudad de Tokio. ¿Qué pasa con el resto de Japón? Moviéndonos de noticia, tenemos la tienda de Hyakuen más favorita de todo el mundo. Hyakuen, por cierto, es la tienda de 100 yen japonés aquí en Japón, la tienda de dólar. La cual nos dice que está planeando Daiso, esta tienda, en cambiar la música de cuando ya van a cerrar. Ya que los extranjeros no están captando la indirecta de que, pues, ya se tienen que largar. Al parecer está como que culturalmente aceptado que 15 minutos antes de que las tiendas cierren, que pongan esta canción que se llama Hotaru no Hikari. La cual, esta canción, pues, creo que para todos los japoneses ya reconocen que es hora de irse a casita. Bueno, ¿qué pasa con los extranjeros que no viven en Japón? Pues, obviamente, no reconocen que, pues, esta canción significa ya váyanse. Al parecer, esta es la excusa de la razón por la cual quieren cambiar esta canción, la cual, pues, ha estado sonando por muchísimos años. Debido al incremento de turistas extranjeros a Japón, pues, esta tienda quiere cambiar su canción para que los extranjeros puedan, pues, reconocer que ya va siendo hora de que se vayan preparando porque ya van a cerrar. En cambio, quieren poner una canción denominada como Good Day Closing Music, la cual, al parecer, esto debería darles la pinta, no sé, a ver, entenderán tal vez qué grupo de extranjeros va a entender, o sea, todos vamos a entender que ya es la hora de cerrar, no sé. Creo que lo más fácil sería que simplemente los encargados les dijeran, sabes, 15 minutos antes de que ya va siendo la hora de cerrar. O, más efectivo aún, casi siempre en las tiendas, pues, ponen, sabes que van a cerrar, porque no solamente añaden algo en inglés que dicen, es tiempo de cerrar. Ah, extranjero, ah, ¿cómo no pueden entender la clave de que es hora de irse cuando suena el Jotaro no Hikari? Es que, ¿cómo no entienden? Querían de saber un poquito más, estos extranjeros, de veras. A ver, bueno, es solamente una canción, tampoco quiero hacer un megadrama por... Creo que van a cambiar una canción que ni siquiera yo estoy así, sabes, no, no, me, la verdad me llega. Pero si tienes tanto problema, pues, simplemente añade algo así y ya, o sea, todos vamos a entender que es la hora de cerrar. Plus, pues, ponle en chino y en coreano, y ya con eso, ya creo que solucionaste la mayoría del problema. Última noticia de hoy tenemos, pues, ya había hablado de este tema en el cual habían puesto una gran red para bloquear el monte Fuji de Lawson. Porque, pues, muchos turistas estaban bloqueando la calle y estaba, pues, molestando no solamente a los residentes, pero estaba incitando a que muchos turistas hicieran acciones estúpidas. Acciones estúpidas como subirse a los departamentos, a las clínicas de la área para tomar su foto perfecta. Y yo que soy instagramer tampoco soy tan... tan ojonudo para andar sin estas estupideces. Pero, ¿qué pasó? Pues, ya tenemos gente que ya ha ido a vandalizar esa red que pusieron. Para que vean que no solamente es en México y la TAM, también es en Japón, al parecer. Al parecer, se han descubierto más de 10 hoyos abiertos en esta red que pusieron. Que, por cierto, pues, no sé si realmente está teniendo efecto. Porque, lo que veo de la foto, todavía puedes tomar una foto en frente de la red. Así que, realmente creo que no está cambiando nada. Pero, bueno. Aunque, al parecer, los residentes han dicho que sí ha ayudado a, pues, a solucionar un poquito la congestión que estaba sufriendo esta área. También hay muchos que dicen que esta red simplemente está arruinando, pues, la vista. Y, como que, los alrededores, pues, de, sabes, esta ciudad. Porque, a ver, que pongan una red negra en frente de tu casa o en medio de la calle, pues, no es bonito, ¿verdad? Pero, al final, el problema más mayor que estamos hablando es, ¿qué más áreas van a ser afectadas que simplemente les pongan, pues, una red negra para que los turistas dejen de estar ahí, este, haciendo sus estupideces? Porque no solamente es esta calle. En el futuro estoy seguro que esto va, pues, a ser un tema mucho mayor. ¿Y hasta qué punto puedes realmente bloquear y poner redes? Y, otra vez, ¿hasta qué punto no pueden ser vandalizadas para que la gente simplemente no se tome su celular y trate de tomar su foto a través de vandalizando, pues, estas cosas? Los residentes, pues, evidentemente están frustrados de todo lo que ha sucedido. Pues, ya que ha sido algo que, de repente, les llegó muchísimos extranjeros a la área. Y, ok, entendería un señor de 85 años que esté manejando tranquilo y, de repente, vea un montón de turistas bloqueando la avenida. Yo también, pues, estaría bastante enojado. Desafortunadamente, para los que dijeron que esta es la solución, no, no es la solución. Pues, un kilómetro después, al parecer, hay otro Lawson que ofrece una vista similar a la que estaba en este lugar. Y, pues, este también, al parecer, está llenándose de gente, ya que, obviamente, hay influencers que dicen Oh, entonces, visita esta área, esta es mejor. Bueno, no te voy a mentir que estos influencers me están cansando un poquito, pero, pues, tú también estás ahí de tomando tus fotos, ¿no? O sea, estás un poquito como que, pues, egoísta, ¿no, güey? Que tú sí puedes tomar tus fotos y te pongas así en plan influencer, pero, pues, la gente también viene hasta Japón para tomar sus fotos, que, o sea, yo entiendo, yo los entiendo, güey. O sea, yo también quisiera, pues, mi foto, güey. Ok, lo que digo es que no, no es que no debes de tomar tu foto, simplemente hay que tener mucho más, este, respeto en estos momentos, ¿no? A ver, hay soluciones, entiendo que sí hay soluciones y esto, pues, es como que algo que tal vez era necesario, pero ¿hasta qué punto puedes hacer esto? Creo que hay que educar más, hay que poner más bien seguridad para hacer que esto no se vuelve un problema de solamente poner, pues, plastiquitos alrededor. Pues sí, pero es que tienen que entender que tú también puedes disfrutar Japón, claro. Yo también soy, a ver, yo uso Instagram un montón y quiero disfrutar Japón, pero lo que me refiero es que, a ver, tienes que ser nada más un poquito más consciente y con eso, pues, creo que todos ganamos. La verdad es que no tengo excusa tampoco. Entiendo que quieran tomar su foto también cuando vienen aquí de viaje y todo, güey, pero, o sea, tampoco se pongan en plan estúpido, güey, o sea, tomen una foto y dejen de estar, pues, haciéndole la faramaya de que así de que, güey, o sea, a mí ya me, güey, deja de arruinar esa zen japonesa, güey, o sea, deja de arruinarnos Japón, güey. Bueno, pues, si les gustó este tipo de videos, consideren suscribirse, pues, yo hablo muchísimos de temas sobre Japón y todo eso. Suscríbanse de nuevo, estamos en directos, hacemos muchas cosas por aquí. Si les gustó este tema, dejen su amor, gente. Hasta luego, chiquitos. Y recuerden, si toman cerveza, no hagan estupideces. Y si las hacen, no sean políticos, ni estúpidos.